Vean, para un clima cálido como el de Costa Rica, el short es una pieza infaltable en el armario. Por lo general, la asociamos a la mezclilla, pero existen muchas variedades de pantalones cortos que pueden aportar un toque elegante a su imagen. En ocasiones nos puede parecer que el short es demasiado informal, pero en esta sección le vamos a ayudar a llevarlo de una manera elegante, sin importar la edad, usted se atreve. Hoy nos acompaña la asesora de imagen, Luigina Campos, como ya usted la vio en la mañana, y nosotros somos muy contentos de que usted nos acompañe, Luigina, y que nos dé todas estas ideas para poder vernos elegantes con short. Qué lindo, qué bonito, porque a veces no nos animamos, decimos, ay no, será que sí, será que no, me atrevo, pero es importante aclarar qué es elegancia, elegante es algo sencillo, algo sobrio, algo pulcro, entonces eso es lo que queremos, que el atuendo se vea bien, que no se vaya a ver demasiado, por ejemplo, desenfadado, demasiado descuidado, sino que más bien se vea elegante, eso es lo que quiero, pero sí es importante aclarar que elegante no quiere decir que sea un código de vestimenta, entonces, por ejemplo, para códigos laborales, por ejemplo, oficina de negocios, no es recomendado, hago la aclaración, o tal vez para actividades sociales, como bodas, o por ejemplo, graduaciones, tampoco, ¿verdad? Es para actividades sociales, donde ustedes se puedan ver un poquito más elegantes, más sobrias, más distinguidas, así que este material es importantísimo, porque yo sé que ahora que está haciendo tanto calor, todo mundo dice, qué rico ponerme un short, y algo que sea cómodo, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero, Tai, son las telas, las telas también revelan mucho si un short es elegante, o todo lo contrario, por ejemplo, la seda, la seda es uno de los elementos más importantes también para dar elegancia, y este es una belleza, y vean que tiene hasta el set, ¿verdad? Que lo puedo también combinar con set, y eso se ve lindísimo, ¿verdad? Eso también queda espectacular combinado de esta manera, entonces, este tipo de pantalón tiene movimiento, al tener movimiento, lo hace mucho más elegante, también está el algodón, como el que yo estoy llevando, o por ejemplo, digamos, este que está acá, el algodón es importante, porque también tiene cierto tipo de movimiento, que ayuda a que el short se vea elegante. Otra cosa importante también es evitar, por ejemplo, la mezclilla, que esa es más informal, o el cuero, que ya queda para otro tipo de actividades, sino más bien buscar este tipo de telas, también como el cashmere, que son telas más sueltitas, de telas como más delgadas, de pocos hilos, y adicionalmente, algo que tiene esto interesante, es que el ancho de la pierna, vean que... Eso es lo que quería preguntarte, porque digamos, si vemos todos los shorts que nos has estado conversando, tienen esto ancho, con movimiento, no es ajustado. No es ajustado, exacto, esa es una de las cosas importantísimas, que tenga un talle, que sea realmente entallado, y que adicionalmente quede flojito en la pierna, para que aportarle un poquito más de elegancia también. El talle es importante, un talle bajo de un short no va a aportar elegancia, entonces siempre alto. Yo les decía una cuarta, miran una cuarta y dicen, este es elegante, ¿verdad? Entonces eso nos puede ayudar a determinar que realmente lo sea. Otro tipo de consejo que les doy, es cuando tengo un short, por ejemplo, que tiene pliegues, como el que tiene tais. Este short con pliegues, tenemos que procurar que el pliegue siempre caiga. Si el pliegue se va a abrir porque tengo mucha cadera, o porque no es mi talla, ya no se va a ver elegante, se va a ver más descuidado. Y si ya esto se ve como, vamos a ver, como así. Claro, como así, ya no se ve elegante. Vean cómo se hacen algunas líneas horizontales, eso quiere decir que no es mi talla, o que precisamente la cadera la tengo un poquito más grande y no me favorece. Si tengo caderas grandes, prefiero que no tenga, digamos, bolsas acá, sino que más bien sea cerrado para que me favorezca más con la cadera. Qué interesante eso, porque tal vez hemos visto algún short parecido a este que nos encanta, pero no es nuestra talla y aún así lo usamos. Exacto, o tiene bolsas, se abre a los lados y entonces me ensancha más la cadera, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces por ahí decimos que raro, no es el short adecuado. Pero si buscamos estos elementos, vamos a encontrar entonces un short que realmente sea elegante, que cumpla con todas las características y podernos ver diferentes también, porque yo sé que muchas quieren animarse. A mí me decía una cliente ayer, Ligiana, yo quiero animarme, pero de repente me da miedo. Ahora me preguntan, ¿será que para el día, la noche? Bueno, yo lo puedo llevar también en el día y también en la noche, Tais, dependiendo si tengo, por ejemplo, una cena, lo produzco bien elegante o si de repente tengo un almuerzo, una salida con amigas, un short con unas sandalias y algunas chaquetas, se va a ver espectacular también para una actividad de noche. Bueno, en tu casa vamos a hablar sobre lo que vos elegiste esta mañana. Fue muy vacilón porque ahora que nos vimos las tres, nadie, vos y yo nos dijimos, las tres vinimos en short. Ahora, no fue algo intencional, fue simplemente que sucedió y cada una con su estilo le dio esa elegancia que vos estás mencionando. Hablemos de tu estilo, ¿verdad? Con mangas abullonadas que justamente se parecen mucho a la mía. Exactamente. Vos la elegiste así, esta blusa, para darle precisamente un aspecto distinto. Un aspecto distinto de más elegancia al short. ¿Por qué? Porque, vean qué interesante, si yo le pongo una blusa que sea abullonada con un poquito más de estilo, de más tendencia, el short se va a ver más elegante. Si yo a esto le pongo, por ejemplo, una básica de algodón pegadita de tirantes, ya el short no se ve elegante. Entonces, el complemento Tice es fundamental para que se vea súper bien. Claro, se ve básico. Exacto. Con una blusa de estas. Se vería muy sencillo, muy básico. O, por ejemplo, en el caso de Nancy, que también ahora la vieron con una blusa un poquito más oversized, le da el short también como ese movimiento. En el caso tuyo, las mangas, el color, hace que hay un contraste. Y hay otras características, como, por ejemplo, agregarle un blazer. Entonces, se vería súper bien. ¿Qué tipo de short? Le puedo agregar a este tipo de short. Vean qué lindo. Un blazer como esto y se va a ver súper elegante. Le estamos poniendo un poquito más de prestancia porque lleva un blazer. Vean que la mayor parte de las combinaciones tienen como una prenda holgada arriba para que haya como esa armonía. Claro. Y se pueda ver súper bien. Entonces, lo puedo combinar con un blazer también. Ajá. Si yo lo quisiera, ¿verdad? Que se ve súper bonito. ¿Qué tan largo debe ser el blazer? Porque, vamos a ver, el short, por ejemplo, que nos queda aquí, ¿qué tan largo debe ser el blazer para que no se vea? Sí, puede cubrirlo, pero puede cubrir, digamos, el largo del short, por ejemplo, pero no... O puede quedar un poquitito más largo el short, pero lo que no se recomienda es que quede muy corto. Entonces, más bien como más largo para que se vea con mucha más prestancia. Ok, tenemos fotografías, perdón, ¿verdad? Sí, tenemos fotografías. Otro también, otra opción, por si lo quieren utilizar, es también con el chaleco. Este también le aporta un montón de estilo abierto, lo utilizamos y cambia radicalmente el short también y estos chalecos por lo general son largos. Sí, es cierto, ahí tienen también estas opciones. Vamos con imágenes que Luigina muy amablemente nos compartió. Vean, señoras, qué lindas que se ven. Para todas las cosas. Las posibilidades, vean qué interesante, puedo poner un pantalón como esto que tiene caída, vean, movimiento, talle alto, todo lo que les estoy diciendo. Con una camisera siempre un short se levanta y se ve súper bien. A las amigas que me dicen, Luigina, yo ya tengo más de 50, más de 60. Bueno, me puedo atrever también a hacerlo. Se ve lindísimo, se ve elegante, no se ve, por ejemplo, vulgar, sino que se ve más bien sobrio, prolijo, ¿verdad? Se ve muy lindo. Así que esa es una opción que puedo, utilizar complementándolo incluso hasta con un pañuelo si quisieran la cintura y le da más elegancia también a las mujeres. Entonces, no importa la edad. Vean aquí también este otro short blanco. Para mí el short blanco es el infaltable. Lo puedo combinar con algún cinturón que levante también, que combine con mis zapatos, una camisera y estamos listos también para algún almuerzo. Me encanta también agregarle algunas gafas que siempre eso ayuda a levantar mucho con complementos para poder utilizar, digamos, el tipo de short. Vean que lo usamos con sandales como en este caso o como también zapatos de punta como en el caso anterior o por ejemplo en este que combinamos colores como lo hizo Thais hoy, ¿verdad? Que también se puede combinar color. Se ve súper bonito, pero siempre vean las características flojito arriba, flojito abajo para que talle la cintura y es ahí donde se ve la elegancia. La elegancia está en los toques más sencillos, ¿verdad? Que podemos utilizar. Por ejemplo, acá también tiene una chaqueta que es un poquito más larga. Tiene también un short que es un poquito más largo. Vean que interesante. Si el short es más largo, pues voy a utilizar chaqueta más corta. Aquí también vemos, por ejemplo, este otro con camisera que me gusta muchísimo con sandalias también que se ve muy bien y este es tipo marinera que es más casual y se ve lindísimo también. Es una opción que podemos utilizar como para almorzar y vean aquí, más elegante. Ya puedo yo salir en la noche y decirme, pongo unas sandalias que sean el toque de color, un blazer toda de blanco que definitivamente el blanco elegante por naturaleza. Aquí también, este está súper precioso y es con chaleco que les decía que es una opción súper linda que puedo usar. Puedo poner una blusa de fondo también con algún color que levante y eso también lo puedo utilizar para la noche o elegir otros colores más oscuros también si yo lo quisiera. Siempre me van a ayudar a verme muy bien y tomando en cuenta estas características. Siempre es válido preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué largo, Luigina, uso? Bueno, puede ser arriba de las rodillas si, por ejemplo, paso los 50, 60. Puede ser, por ejemplo, un poquito más corto en el caso de mujeres un poquito más jóvenes también que puedan arriesgarse, pero siempre con esas características para que no se vea ceñido demasiado ajustado. Veanlo aquí. ¡Qué linda! También se puede utilizar como para la playa y se ve también muy elegante o para la mañana ir a tomarnos un heladito o ir a comernos un heladito, eso también funciona perfecto, salir con las amigas y con alpargata se ve súper bonito, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, completamente distinto. Se ve totalmente distinto y vean que es como una blusa también tipo marinera, puede ser un suetercito, bueno, hay tantas variedades que yo sé que hoy van a revisar ese armario y van a decir, me atrevo, vean este, este me encanta, se ve súper elegante, tiene esa blusa cuello en V, la blusa blanca siempre va a aportar elegancia y ese blazer también que ayuda a levantarlo para que se vea sobrio y se vea también elegante. Acá para las señoras que dicen, ay, ¿cómo hago yo? No me gusta mucho el color, bueno, lo pueden hacer también en colores neutros y se va a ver súper elegante cuando agregamos pues esos colores y complementamos todo lo que es la combinación armoniosa. Bueno, ahí tienen entonces estas opciones, por cierto, hay una pantalla que queríamos que ustedes también vean y tomen en cuenta sobre las recomendaciones que nos hace siempre Luis Gina, no es una prenda para la oficina, como bien lo decía ahora al inicio, el short debe quedar entallado pero no ajustado, o sea, que la pierna no queda así y se le corta en la circulación, exacto, los shorts detalle bajo no aportan elegancia que en anterior tiempo atrás eran los shorts que se veían con más popularidad, los shorts a la cadera pero eso lo dejamos para la playa o para otras actividades. Dice también que un short de mezclilla no está dentro de esta categoría, es decir, muy lindos y todo pero no están dentro de la categoría de elegancia, así que por más que le pongamos una blusa como la que anda Luigina o un blazer no se va a ver elegante. Los blazers y chalecos siempre le aportarán elegancia y cuanto más edad más largo debe ser. Exactamente, si siguen estas recomendaciones estoy segura que se van a ver más hermosas aún y le van a dar como esa oportunidad al short para tener un variedad en los atendos que estamos formando. Bueno Luigina, muchísimas gracias, como siempre fenomenal usted también, se ve muy bonita, así que les voy a dar los contactos de Luigina para que usted pueda también ahí escribirle a sus redes sociales y le pida ayuda si del webmstil se trata, así que la sigue como Luigina Campos bien bajo asesora, Luigina Campos bien bajo asesora, usted la puede seguir a través de esta cuenta y yo con muchísimo gusto le voy a atender. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, nos vamos a la pausa. Estás a un clic de distancia, suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.